Yo soy el rey de Miami pensando en un Totti y un Grammy Sé que no tengo ni armas que busque, Dios dice mami Dicen que la fama es del diablo, de la sociedad illuminati Que con millones no entro pa'l cielo, pero entro al infierno de gratis Chingando no apague la luz, agárrame el bicho y besame la cruz Y el día en que me muere el tirrame en el Ambo con puertas pa' arriba no en un ataú La música es una puta, pero to' lo que saco número uno debuta Y anoche soñé que estaba en el Edén con Eva chingando y comiéndole la fruta Me preguntan si se siente rico cuando me vengo encima de ti Chingando desde la tos y pico hasta las 6 de mi madre Que si me gusta echársela dentro en la teta Que si me gusta cuando se pone mi camiseta y le digo Tú lo sabes, tú lo sabes, yeah Tú lo sabes, tú lo sabes, yeah Me preguntan que si estoy armado, por qué me quieren matar Que si hice un pacto con el diablo, que si soy el dios del trap Le digo tú lo sabes, tú lo sabes, yeah Tú lo sabes, tú lo sabes, yeah Que si confío en con quien ando, que me pueden traicionar Que si la fama me hace daño, que si me ha querido matar Le digo tú lo sabes, tú lo sabes, yeah Tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, yeah Mami, tú lo sabes, yeah Mami, tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, yeah El mundo se acaba Y mi bicho en tu boca entre la chilababa Y a tu amiga en la foto Dile que baje pa' caca a las dos Yo le lambo ese toto y le como ese culo Presidente de los totitos me postulo Y fumándome un philly Te hablo el odio y ese clito te lo estimulo No me amas, me pueden odiar El mundo se tiene que acabar Te quieren ver bien cuando estás topelao Y cuando hacen millones te quieren ver mal Yo tengo 15 carros, si quiero, todo el día me puedo parquear, ey Mi casa tiene 10 baños, todo el día en su madre me les voy a cagar Y hago que la muerte los arrope a las nueve Le puse las tetas de Jennifer Lopez Y en el enero tengo el perico, el crá, la te cata, cabrones, yo soy el bichote Dime más huevotes y fantamean, tenemos el de 30 en el chipote Y a mi puta yo siempre la pongo más mala hasta que la boca se le explote Me preguntan, ¿no se siente rico cuando me vengo encima a ti? Chingan desde las dos y pico hasta las seis de memory Que si me gusta echársela adentro en la teta Que si me gusta cuando se pone mi camiseta Y le digo, tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, tú lo sabes Tú lo sabes, yeah, yeah Que si me gusta verla en cuatro y ponerla a mamar Que si se la echo en la boca, que si la quiero extraer Le digo, tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, yeah Que si ya mataba a alguien pero no estemos a hablar Que si hice un pacto con la muerte porque no me han podido dar Le digo, tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, yeah Mami, tú lo sabes, tú lo sabes Que si la fama es un demonio que no puedo controlar Que si en el libro de mi vida me atrevo a leer el final Que le digo, tú lo sabes, tú lo sabes, yeah, yeah, yeah Mami, tú lo sabes Mami, tú lo sabes Gracias por ver el video